Música Esto no es el monte ya que lleva... Si, si, ese es el monte que esta el Pirulos eh Eh, o se lleva bien eh A la derecha hay una antena como esa, es que pasa que hay una base por ahí o que? Si, hay como... No, es un, si, es como un... Un puesto de control La carretera Que hacemos, subimos en... En línea Desplegaos Yo creo que mejor esparcidos eh Pues eso, en línea Ah, línea, vale, vale Yo voy en medio, que no se donde esta la movida En fin, joder, pues el Pirulo Ah, el Pirulo, vamos Claro ¿Estas en medio o vas a...? Da igual Yo... Estamos, no? No se quien esta aquí, la unión Vale, pues no, por el medio Queda, vamos, la paría, venga Yo oigo los zombies ya eh Vale Y yo oigo moscas Yo me voy a quedar fuera Fuera Hay siempre una fosa ¿Por dónde se entra aquí? Por la puerta Por esta puerta principal ¿Quién ha abierto? Un conejo ¿Un conejo abre puertas? ¿Tú qué te has ido atrás? ¿Por la izquierda? ¿Todo por la izquierda? Sí, yo me quedo fuera ¿Has cruzado la carretera? ¿No? ¿Por ahí? Sí, 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 yo estoy al otro lado ya Estoy al lado de un coche... Reventado ¿Dónde hay que entrar, güey? Al policial, ¿no? Sí, pero al policial habrá zombies Tranquilo, no lo descargo Pero tú no es mejor que al transguardar la puerta Si te vas a quedar fuera Estoy mirando hacia la puerta ¿Qué estás? Ah, estás viendo la puerta, vale Sí, sí Entro al pequeño este, Witt Vale, vale Voy a poner la SD Uff, este no es el mejor sitio, eh La verdad Tienes zombies dentro, eh Hay un arma ahí, eh Voy a ver si sale el zombie Aquí ponen killers Voy a entrar al policial ¿Dónde estás, Witt? Ahora estoy en las tiendas Vale, te veo Me voy a poner la groza Que no me fío un pescado No me gusta nada el sitio que me he buscado No me gusta nada el sitio que me he buscado Pero nada Ya no me voy a mover Porque si no me caigo del barco, pero... Vale, barcos Joder, míguenos la mochila ya ¿Tenéis pain killers? Sí Los tengo a dos Makarov Rampo de osos Una candiimblora Llena La llevo la candiimblora Sí, sí Un pavo Hay un pavo aquí ¿Dónde? Me lo he fundido Bien, chavales Ah, hay más Hay más Me lo he fundido Lo justo es a la derecha, ¿no? Estoy según... Estoy paralelo a la torre de cazador Al otro lado Al otro lado, o sea, al otro lado de la puerta Si entras, avisa, eh Vale, voy a entrar a fuego, eh Vale ¿Vas a entrar? Sí Te veo Necesito sangre Entra el policial, entra el policial El pequeño Tengo mochilón No, 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 no No, no, no Está allí ¿Me dires sangre? Sí, sí, enchúfame, estoy al 20% Ha traído un zombie detrás, eh Muy torpes Muy torpes Muy torpes El segundo Madre de Dios Qué malo Espera, que mato el zombie Así que cuando me ha dicho que hay otro Yo he oído disparar Te voy a quedar mal Recargo No creo que haya más Me hubieran... Me hubieran disparado What, chaval, estoy temblando Muy bien, Borja Muy bien Es que es muy malo, eh Ya verás, la que ha liado Es que... y luego ha venido un zombie corriendo Y pensaba que era un tercer tío Digo, aquí, aquí, palmo Tú eres muy malo Muy malo